Y en el palacio de la reina Su majestad, debe venir un momento Ay, eres ruidosa Dije que quería estar sola, no me molestes Ay, pero su majestad Su majestad, la emperatriz, ha venido a verla Vamos a hacer un pacto de paz, de no agresión, por favor, reinita Su majestad, su majestad, la reina Ay, ¿qué debería ser? Ay, esa señora no responde Puedes retirarte ahora O como dice Yo me haré cargo del resto Voy a persuadirla Toc toc, Aisha, ay, por favor me abres Tengo algo que quiero hablar contigo Es urgente Y Te recuerdo que no puedes detenerme con solo cerrar la puerta Yo soy la que manda aquí, oíste Puedo abrir la puerta cuando se me dé la gana Lo sabes muy bien, Aisha Así que deja de ser tan terca y abre la puerta Cabeza hueca Ay, no, no quiero Está bien Adelante ¿Qué es lo que quieres? No Tienes habitación toda sucia La habitación es un desastre Parece que ha estado acumulando el polvo No ha dejado entrar a nadie desde hace un tiempo Aisha la ermitaña Y tomando el té en esa mesa toda llena de polvo Aquí, siéntese, por favor Tómese el cafecito Bien, gracias, sí Ay, no, el té está frío No, no, el té está frío, no lo bebas, por favor Lleva tres días ahí No, no, está muy cochino ese té Aisha Aisha Tengo una pregunta que hacerte sobre el sumo sacerdote Quiero que me digas todo de él, por favor, Aisha No, no, ese loco No, no, no quiero saber nada Eso ¿Qué es lo que quieres saber? Yo no sé nada Nada Oh, Aisha Eres mala mintiendo Como a menudo ha estado interactuando con Aisha Pensé que sabría algo Ella no es capaz de incriminarlo Es inmadura, torpe y muy impulsiva Ay, llegó la más bonita de todas No sé si podré sacar algo de información La reina cobra en la fiesta de víboras Hasta cierto punto ella puede ser predecible Aunque su situación actual es mala Ay, nadie me quiere Además Ella está Asustada, traumatizada No quiere saber nada No quiere saber nada de ese sumo sacerdote Ya sé lo que está tratando de hacer Y no solo lo sé yo Alexander también lo sabe El comportamiento que ha estado teniendo el sumo sacerdote Últimamente es muy extraño Tú lo conoces muy bien Debes haber visto o sentido su comportamiento ¿Verdad? Eso no lo hace Diosito ¿Quiénes son las personas que conocen los asuntos secretos del imperio? Alguien le está contando todo y lo alerta Está diciendo que alguien siempre le hechismo sea el sumo sacerdote Para que nunca caiga en las trampas de Alexander Y creo que esa persona eres tú Tú eres el topo Aisha Tú eres la infiltrada aquí Deja de ser tan chismosa ¿Por qué piensa eso? ¿Tienes pruebas? No las tienes No, no tengo pruebas sobre esto ¿Pero crees que son necesarias en este caso? Espero hagas una sabia lección Me iré ahora Aisha No todo el mundo actuará como tú Aisha Recuérdalo Yo no Puedo retractarme de las decisiones que he tomado Bueno, tal vez sea así Pero Puedes intentarlo Puedes empezar de nuevo Aisha Aunque hayas hecho cosas malas Siempre puedes redimirte y ser buena persona Aisha Haciendo buenas obras Tienes que ser buena persona Aisha No una víbora Puedes intentarlo oíste De todas maneras No tienes por qué seguir aguantando esto ¿verdad? Y esas palabras abrieron los ojos en la mente de Aisha Sintiendo que estaba sola en la oscuridad Perturbada, asustada Sin tener escapatoria ni salida Entendió que puede hacer mucho más para salir de la situación en la que está ¿Qué irá a hacer Aisha? ¿Se volverá buena? ¿Ya no será la reina cobra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!